¡Los huracanes, los huracanes, los huracanes! La juvenil de otoño con cuatro capitanes, el equipo de huracanes, número 40, 74. No alcanzamos a ver bien el número de este tercero y el 56. Hay tres capitanes por parte de la escuadra de los leopardos en la ceremonia de los capitanes para ver quién tendrá la patada de kick-off de inicio de este partido. Pretemporada juvenil otoño 2013. El equipo de los leopardos con la primera ofensiva y los huracanes, los visitantes, a patear el Ovoide. Vámonos con dos ofensivos para el regreso de esa patada. Comienza número 17. Va a regresar el Ovoide, busca por el centro, encuentra el espacio. El equipo de huracanes no puede detenerlo. Tiene que llegar el 52 que no lo puede detener. Y hasta que este número 5 llega a hacer el tacleo, se van a quedar en la yarda 45, territorio de los huracanes. Los leopardos listos para la ofensiva. Tienen primera oportunidad con 10 yardas por delante. Vemos al coreback preparándose de mano, entregándole al corredor. Va por el centro, son detenidos por la defensiva. Logran un avance, tres yardas. Vamos con la segunda oportunidad. Y son alrededor de seis yardas por avanzar. Ya se pone en la línea la escuadra de los leopardos, que está con un receptor del lado izquierdo, un cerrado del lado derecho. Coreback de mano y dos corredores en el backfield. Deja la carrera y hay balón suelto. Vamos a ver quién recupere el Ovoide. Al parecer tienen los huracanes, pero esperemos a que los oficiales. Y en el veredicto final, el oficial de la lateral izquierda estaba indicando que tienen los huracanes. Siguen en la lucha, todavía no podemos ver, pero me parece que los huracanes levantan el balón. Cambio de ofensiva y tenemos primer 10 para los huracanes desde la yarda 45. Viene, primera oportunidad para el equipo visitante. Un receptor abierto por cada lado, corredores en I. Número 10 en los controles. Vamos a ver. Sale el down, deja la carrera con el halfback por el lado derecho. Se quita un contacto. Sigue ganando yardas y ya está. La yarda número 46. Ahí, segunda oportunidad. Es admirable cómo se quita una tacleada, pero definitivamente no podía burlar a toda la línea defensiva que tenía por delante. Vámonos por esta segunda. Segunda y seis para los huracanes de Coyoacán. Tienen dos corredores. Posición de gemelo en los receptores. Vamos a ver qué es lo que hacen esta vez. Parece que hay un engaño, pero van por el centro. Son detenidos de inmediato. No tienen avance. Tendremos una tercera oportunidad desde la misma posición. Viene esta tercera oportunidad. Un receptor por cada lado. Repetimos formación. Formación profesional. Vámonos. Para atrás. Coreback está esperando. Se tiene el tiempo. Está encontrando completo. Volunt pañuelo. Pero este jugador va a llegar hasta la yarda número 30. Ya en territorio de los leopardos. Hay castigo para los huracanes. Así que regresamos. Sí hay yardas negativas para los visitantes. Huracanes de Coyoacán en la ofensiva. Nuevamente. Tercera oportunidad ahora con 11 yardas por delante. El castigo fue en contra de ellos. Lamentablemente la recepción no fue buena por el castigo. Tendremos un receptor de cada lado. Dos corredores. El coreback busca receptor. Lanza el pase. Casi es. Interceptado por los leopardos. Por suerte para los huracanes. El balón quedó en el suelo. Vámonos por esta cuarta oportunidad. Posiblemente situación de despeje. Cuéntanos, 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 cuéntanos. Viene cuarta oportunidad. A despejar el ovoide. Un solo fielder en la formación de los leopardos. Vámonos. Tiene ahí. Se la va a jugar. Le caen rapidísimo. Tres contactos de los huracanes. Inmediatamente recibe el balón. Le cae la defensiva de los huracanes. No lo pensaron ni una sola vez. No querían dar ni una sola yarda. Y los tienen ahora desde la yarda 20. En la 25 iniciamos ofensiva de los leopardos. Del equipo de la preparatoria número 8. Nos vamos por el centro. Encuentra un contacto. Sigue quitando. Y con ese gran tonelaje que tiene este jugador. Va a conseguir sacar alrededor de 5 yardas. Nos vamos por esta segunda. Se juega segunda oportunidad. 6 yardas por delante para los leopardos. Coreback con el pase rápido hacia la izquierda. Busca más yardaje. El receptor es detenido por la defensiva de los huracanes. Veamos qué nos dice el oficial. ¿Cuál es el avance máximo? Tercera oportunidad para los leopardos. Un receptor del lado izquierdo. Un cerrado del lado derecho. Ahí ya volaron los pañuelos. Jugada gratis. Seguramente en contra de los huracanes. Vamos a ver qué marcan los oficiales. Tercer down. Los leopardos con el balón. La yarda 28. Vienen con la misma formación que antes. Hay un engaño. La dana del corredor que consigue espacio por la izquierda. Trata de filtrarse entre la defensiva. Pero no avanza mucho. Veamos si su avance es suficiente. Número 45 del equipo de los huracanes que baja rapidísimo hacer el tacleo. Encuentra rápido este muchacho que llevaba el aboido por la lateral izquierda. Aún así los leopardos tienen primer down. Nos movemos todavía con esta primera oportunidad en la yarda 46. Vámonos. Hace el engaño. Se doble engaño. Pase. Vamos a ver. Tiene incompleto. Demasiada galleta. Hacia este número 4. Se le va el balón entre las manos. Se le resbala. Lo van a regañar hasta en su casa. Pero pues ya tenemos el pase incompleto. Y en esta segunda oportunidad para leopardos. Ahí hay otro movimiento. Vamos a ver. Es invasión por parte de los huracanes. Así que vámonos con 5 yardas regaladas a los leopardos. Los leopardos en su tercera oportunidad. Ahora solo 5 yardas para conseguir la primera y 10. Se preparan las formaciones. Parece ser que... Y estamos en el tercer down. 5 yardas por delante para los leopardos. Coreback entregando el balón al corredor que va por el centro. Logran la primera y 10. Es bueno el movimiento y el avance. Vámonos por otra primera oportunidad. Se acomoda rápido la escuadra del jersey negro. Vamos a ver. Sale el snap. Número 29 con el Ovoide. Sigue ganando yardas. Sigue dando yardaje positivo a su escuadra. Se va a quedar a yarda. A media yarda de conseguir otro primer down. Se juega segundo down. Tenemos a los leopardos buscando el pase que lo lanzan a terreno de nadie. Es incompleto. Vamos por la siguiente oportunidad. A menos de una yarda para conseguir la primera y 10. Se juega tercera oportunidad. La pichada por el lado izquierdo. Vamos a ver por el área fuerte. Encuentra el tacleo. Pero también el leopardos encuentra el primero y 10. A mover las cadenas. Están en la yarda. Número 25. Se juega primero y 10 para los leopardos. Ahora con un receptor abierto de cada lado. Busca el coreback. Pase. No. Fueron por el centro. La jugada termina con un yardaje de avance de dos yardas. Y en la segunda oportunidad son ocho yardas por avanzar. Gemelos del lado derecho. El flex del lado izquierdo. Correback buscando el pase. Le cae la presión. Encuentra casi completo número 40 defensivo. Haciendo muy bien su trabajo. Evitando completar ese pase. Nos vamos ahora por esta tercera oportunidad. Con las mismas ocho yardas por avanzar. Tercera oportunidad. Ocho yardas por delante para los leopardos. Correback con el balón. Rápido el pase hacia la izquierda. Incompleto. Vamos ahora por la cuarta oportunidad. En el mismo yardaje. Seguramente van a despejar. Cuarta oportunidad. Doble gemelo. Se la van a jugar. El pase pantalla que tiene el número 44. Se va a escapar. Se ha llegado el primero y diez. Y a mover las cadenas en cuarta oportunidad. Ahí. Primero y diez para los leopardos. Vio el espacio y no lo dudó ni un momento. Consigue la primera y diez después de la cuarta oportunidad en la yarda 30. Vamos ahora con su primera oportunidad. Viene primero y diez para los leopardos. Suenan los silbatos. Nos indican tiempo fuera. Pedido por huracanes. Viene primera oportunidad. Doble gemelo en la formación. Correback de mano y un corredor en el backfield. Nos vamos por el lado izquierdo. Tiene la optativa. Hace el corte. Número diecinueve. Se la lleva personal. Y va a llegar a la yarda número diez. Todavía con... Segunda oportunidad. Cuando el oficial nos indica. Termina primer cuarto del encuentro. Igualado. Todavía a ceros. En este tocho ajusco. Apretemporada de la juvenil. En el dos mil trece. Iniciamos segundo, cuarto del encuentro. Vamos. El equipo de los leopardos busca el pase. Tiene ahí. El pase es incompleto. No lo logran concretar. Vamos a ir a una tercera oportunidad. No tenemos avance. Se juega tercera oportunidad. Los leopardos con el balón. Se lo entregan al corredor. Busca espacio por la izquierda. La defensiva de los huracanes. No deja ni un centímetro al corredor. Tendremos... Cuarta oportunidad ahora. Con cinco yardas por delante. Hay un fallo por parte de este corredor. Tenía a un hombre por el lado izquierdo. Podía tener la optativa. Vámonos por esta cuarta oportunidad. Y a ver. Que decide el staff de coacheo. De este equipo negro. A jugarse la cuarta oportunidad. Van por el pase. Tiene incompleto. Queman la cuarta oportunidad. Y ahí. Primer down para los huracanes. Se juega primera oportunidad ahora para los huracanes de Coyoacán. Se alistan las formaciones. Se entregan por el centro. Buscaban el espacio. No encuentran más que la defensiva de los leopardos. Veamos si tienen avance. Rompen la línea de golpeo. Segunda oportunidad. Las mismas diez yardas para los huracanes. Coreback pide el balón. Lo entregan rápido por el centro. Vuelan los pañalos al campo de juego. Veamos qué nos dice el referí central. Hay una formación ilegal por parte de los huracanes. Así que vámonos a repetir segunda y cinco yardas más atrás. Viene tercera oportunidad. Diez yardas por delante al parecer. Tenemos formación con receptores abiertos. Reciben el balón directamente el corredor. Busca por el lado izquierdo. Salen del campo. Tendremos un avance de tres yardas. Vamos por la cuarta oportunidad. Vamos por la cuarta oportunidad. Número 37. Encargado de dar movimiento al aboide. En medio. En medio. Ya presionado. Despejan con la patada alta. El número siete podía tomar el balón. Pero deciden dejarlo por la yarda 40. Se juega la primera oportunidad ahora para los leopardos con el pase rápido. Intentaban este pase pantalla cuando la línea defensiva ahora sí atenta a los movimientos de los linieros ofensivos. Se queda atrás con el receptor. En cuanto recibe el oboide, el 44 va al suelo. Así que entrará segunda oportunidad con las mismas diez por avanzar. Viene segunda oportunidad. Gemelos del lado derecho. Gemelos del lado izquierdo. Coreback hace el play action. Busca el pase. Es interceptado. Vámonos. Número 37. Número 37 lo tiene. Sigue por el lado derecho. El cuatro logra detenerlo en su carrera. Pero el balón ahora es de los huracanes. Tienen la ofensiva. Y vamos por su primera oportunidad. Tienen primera oportunidad los huracanes. Diez yardas por delante. Coreback de mano. Con dos receptores abiertos. Uno de cada lado. Buscan por el centro. Seguimos un poco hacia la derecha. Pero no logran avanzar mucho. Tendremos un retroceso de una yarda. Un poco más. Tendremos segunda oportunidad. Y ahora once yardas por delante. Viene segunda oportunidad. Gemelos del lado izquierdo. Gemelos del lado derecho. Ahí el coreback está de mano. Tiene un corredor atrás. Hombre en movimiento. Número 5. Ahí marcando. Haciendo señales. Número 44 defensivo. Tiene el pase escape. Por el lado izquierdo. Pero 55 rápido. Atacando al receptor. Lo deja apenas con ganancia de dos yardas. Entrará esta tercera oportunidad. Son nueve yardas por avanzar. Tienen tercera y nueve. Los huracanes de Coyoacán. Dos corredores atrás del coreback. Un receptor de cada lado. Hacen el engaño. Coreback busca el pase. Es completo. El número 40 lo tiene. Sigue adelante. No detienen. Pero ya tiene la primera y diez. Primera oportunidad. Diez yardas para los huracanes. Nuevamente. Ahora más cerca de la línea de anotación. Dos corredores. De igual manera. Coreback buscando de nuevo el pase. Logan Salargo lo tiene. 37. Es completo. Ahora desde la yarda 20. Nos acercamos a la línea de anotación. Tendremos primera oportunidad para los huracanes de Coyoacán. Tiene esta primera oportunidad para huracanes. Con formación profesional. Viene. Ahí hay balón suelto. Y recupera. Bueno, vamos a ver. Parecía que recuperaban los leopardos. Y ahí nos marca el oficial. Bola para los leopardos. Primera oportunidad. Se quitan el peligro en este segundo cuarto. Cuando parecía que los huracanes tenían cerca la anotación. Los leopardos recuperan el balón. Y ahora la ofensiva va para el otro lado. Reiteramos. Segundo cuarto del encuentro. Igualado aún. El marcador a cero puntos en este partido de pretemporada de la juvenil de otoño 2013. Play Pro. Vámonos por serie ofensiva ahora del equipo de los leopardos. Que ya se pone ahí en la línea. Con un solo receptor del lado derecho. Los demás hombres en la línea. Y el fullback está cargado del lado derecho. Buscaba personal. Hay balón suelto. Y recupera a leopardos. Se juega segunda oportunidad. Ahora con 12, casi 13 yardas por avanzar. El quarterback tiene el balón. Lo entrega rápidamente al torredor. Busca seguir avanzando. Recuperan las yardas perdidas. En la anterior jugada tendremos tercero oportunidad. Y ahora nueve yardas por avanzar. Tienen tercero oportunidad. Nueve yardas por delante. Coreback buscando el pase. Lo consigue del lado derecho. Buscaba la paralela. Pero no lo encuentra. La defensiva de los huracanes los neutraliza. Tendremos ahora su cuarta oportunidad. A solo dos yardas de la primera y diez. Tienen cuarta oportunidad. A solo dos yardas. Se la van a jugar. Van por el centro. Vuelan los pañuelos al campo de juego. El referí nos indica. Parece ser que va a haber castigo en contra de los leopardos. Víctor. Procedimiento ilegal en contra del escuadra negra. Van cinco yardas para atrás. Así que repetirá. Aparece tercera oportunidad. Cuarto down. Cuarta oportunidad ahora. Siete yardas después del castigo. Parece ser que esta vez despejarán. La patada. Y tremendo golpe que le dan a ese pateador. Va a ser castigo. Y primera oportunidad para los leopardos. Recordemos que el pateador es intocable. Fault personal. Y es expulsado este jugador. Bueno, después de ese castigo habrá primer down en la yarda número 45. Número 35. Ahí, ahí. Primera oportunidad. Vuelan los pañuelos. Castigo en contra de leopardos. Primera oportunidad. Ahora con 15 yardas por delante. Balón al corredor. Buscaba espacio por el lado derecho. No encuentra más que la defensiva de los huracanes. Recuperando un par de yardas. Van por su segunda oportunidad. Aún con más de 10 yardas por avanzar. Leopardos en su segundo down. Tienen aún 12 yardas por delante. Coreback con presión. Suelta el pase rápido hacia la izquierda. Buscando la jugada profunda. Pero no lo logran. Pero ahí es la cuena más por los externos. Viene esta tercera oportunidad. Son cuatro receptores en la formación. Todos cerrados. Intentaba con el número 13. Será incompleto. Cuando el oficial nos marque en la jugada anterior. Últimos dos minutos. En el emparrillado de este primer medio. El marcador se mantiene empatado a cero. Entre las escuadras de los huracanes. Y los leopardos. En este partido de pretemporada. De la juvenil de otoño 2013. Van por su cuarta oportunidad. Tienen más de 12 yardas por delante. Y deciden despejar. La patada es alta. La consigue la devolución. De huracanes. Buscan el espacio por el centro. Se quita una teclada. Encuentra la paralela. Sigue hacia adelante. Y lo tienen. Es detenido por el número 4. Y el número 30 de los leopardos. Tendrán la ofensiva en una posición muy conveniente. Primera oportunidad para los huracanes de Coyacán. Este número 1 se sube a la moto. Y va a llegar hasta la yarda número 25. Pero que creen. Que hubo un pañuelo. Un quitar risas. Va a ser castigo en contra de los huracanes. Así que vamos a borrar esa gran carrera. Después del cambio. Un bloqueo por la espalda. Para el equipo de los huracanes. Así que hay primer 10. Pero en una zona menos favorable. Bueno. Después de este bloqueo por la espalda. Iniciamos con primera oportunidad. No. Es. Se repite cuarta oportunidad. No. Es primera oportunidad para los huracanes. Ahí la posición un poco engañosa. Número 10. Para atrás. Buscando al receptor. Intentaba el pase. Pantalla. La consigue. Número 45 por el lado. La derecha buscaba su carrera. Cuando ya estamos en los últimos minutos. Minutos. Segundos. De este primer medio. Tienen segunda oportunidad. Cuatro yardas por delante. Los huracanes de Coyoacán. Coreback va hacia atrás. Parece ser que va a intentar la personal por el lado derecho. No se le ven intenciones de dar el pase. Lo sacan del campo. Hay un tiempo fuera. Pedido por los huracanes. Vamos al tiempo fuera. Y reanudaremos el juego. Tienen ahora tercera oportunidad. Les quedan seis yardas por avanzar. Buscan la primera y diez. Un receptor de cada lado. Dos corredores detrás del coreback. Hay un hombre en movimiento aquí. Hace el movimiento. Se engaña a sí mismo este número 37. Procedimiento ilegal. Y nos vamos. Cinco yardas más atrás el equipo de huracanes. Viene esta tercera oportunidad. Son doce yardas por avanzar cerca de la yarda 28. Hombre en movimiento. Número 45. Cambia de lado este fullback. Hace el engaño. Está esperando ahí. Coreback. Comienza la personal. Comenzamos. Por el lado izquierdo. Un buen bloqueo que tiene este jugador. Que le va a permitir llegar hasta la 45. Logran la primera y diez. Las cadenas se mueven. El coreback decidió hacer la personal. Vio el espacio. Logran la primera y diez. Tendremos ofensiva de los huracanes. Vamos con la primera oportunidad. Seguramente menos de 15 segundos de este primer medio. De escopeta. Están buscando el pase. El pase es largo. Logran la primera oportunidad. Con este paso largo. Completo. Vamos ahora. La yarda. Viene rápidamente. Tienen que ponerse en la línea. El tiempo sigue corriendo. Ya no tienen tiempos fuera. Únicamente en lo que se acomodan las cadenas. Así que. Viene con gemelos. La izquierda otra vez de escopeta. Número diez. Está esperando. Busca. Tiene que echarse más para atrás. Ya le cae. La presión. Busca el pase. Y es interceptado. Y con esta jugada. Finalizamos este primer medio del encuentro. Mantenemos el marcador. Cero puntos para los huracanes. Cero puntos para los leopardos. Partido de pretemporada de la juvenilidad. En el de otoño. Dos mil trece. Iniciamos. Tercer cuarto del encuentro. Este partido de pretemporada. Para estas escuadras. Huracanes. Que le toca recibir el ovoide. Y los leopardos. Que van con la premisa. De dar una buena acción defensiva. Vámonos. Patada raza. Ahí ya deciden terminar la jugada. Están en la yarda treinta. Viene esta segunda oportunidad para los huracanes. Que tienen por avanzar siete yardas. Número veintidós. Externo del lado izquierdo. Viene este número diecinueve. Receptor también del lado derecho. En los controles. Número diez. Nos vamos con el play action. Está esperando. Se va a hacer la carrera personal. Mete el golpe. Y vámonos. Apenas una yarda adelante. Vamos a entrar. Esta tercera oportunidad. Viene esta tercera oportunidad. Un receptor por cada lado. Correbac otra vez. Está de mano. Ahí hay un movimiento. Número cuarenta y cinco. Fullback del otro lado. Busca la carrera. Hace el corte. Y este número uno. Sacando del primero y diez. A mover las cadenas. Para huracanes. Tienen primera oportunidad. Los huracanes de Coyoacán. Diez yardas por delante. Correbac de mano. Un receptor abierto por el lado izquierdo. Un receptor cerrado por el lado derecho. Dos corredores. Buscan rápido por el centro. Encuentra el espacio a la derecha. No logra avanzar mucho. Es neutralizado de manera inmediata por la defensiva de los Leopardos. Tienen avance de apenas una yarda. Vamos por su segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Ocho yardas por delante. Correbac de mano nuevamente. Repite en formación. Ahí hombre en movimiento. Tienen al corredor. Van por el centro. Encuentran por el lado izquierdo. Siguen adelante. El hombre sigue de pie. Logra la primera y diez. Yardaje importante. Posición inmejorable. Ahora los huracanes. Con una nueva primera oportunidad. Viene rápido el engaño. Con el número diecisiete va la carrera por el lado izquierdo. Buscan y con esa ganancia de yardas. Se van a quedar con un avance de cuatro. Entra la segunda oportunidad. Vienen ahora segunda oportunidad. Ocho yardas por delante para los huracanes de Coyacán. Ahí el Correbac dando indicaciones a sus corredores. Con un receptor cerrado por el lado derecho. Y uno abierto por el lado izquierdo. Se prepara. Busca el pase. Lo lanza. Parecía que iba a haber intercepción. El balón se queda en el terreno de juego. Van a tener tercera oportunidad. Huracanes de Coyacán en la yarda. Cuarenta casi. Tendremos tercera oportunidad. Están a seis yardas del movimiento de las cadenas. Gemelos del lado izquierdo. Un flex número once del lado derecho. Número diez en los controles. Marca el movimiento. El motion. Ajusta también la defensiva. Hace el engaño. Pero ¿qué creen? Que el número siete está ahí. Está rapidísimo adentro. Tomando al coreback. Lo va a regresar a la yarda cuarenta. Tiene esta cuarta oportunidad para huracanes. Y ahí la escuadra visitante va a pedir un tiempo afuera. Tienen cuarta oportunidad los huracanes de Coyacán. Se la van a jugar. Coreback buscando el pase largo. Lo va. Parece ser que es completo la obra de la primordia. No, es incompleto Pablo. El oficial nos indica que toca primero el suelo. Así que hay primer down para los leopardos. Primera para los leopardos que tienen un abierto por el lado izquierdo. Ahí hace el engaño. Coreback busca el pase. Y es interceptado. Nos vamos otra vez con los huracanes. Tienen la posesión. Y se van a quedar en la cuarenta y cinco territorio de leopardos. Tiene primera oportunidad para los huracanes de Coyacán. Con gemelos del lado izquierdo. Un cerrado del lado derecho. Coreback de mano. Vámonos para atrás. Está buscando. Y la defensiva. Penetra rapidísimo. Y número cincuenta y cinco. Haciendo el tacleo. Nos retroceden cinco yardas más. Vámonos. Por la segunda oportunidad. Su segunda oportunidad. Ahora largo para avanzar para los huracanes de Coyacán. Coreback con el balón. Lo entrega rápido para ir por el centro. El corredor no encuentra más que la defensiva de los leopardos. Que lo detienen de inmediato. No tienen avance. Ahora es tercera oportunidad desde la misma posición. Todavía largo por avanzar. Viene el tercer down. Un receptor por cada lado. Intenta ahí el corte. Y se escapa este número diez. Así que... Aún así tiene una pérdida de dos yardas. Entra la cuarta oportunidad. Y huracanes tendrá que despejar el obo. Viene a patear el obo. Y nos vamos. Y el balón. Qué buena patada. Van a encajonar a los leopardos. Lo van a dejar cerca de la yarda cinco. Desde ahí. Primera oportunidad para los de la prepa 8. Primera oportunidad para el equipo negro. Deja la carrera por el lado derecho. Sigue ahí. Intenta ya doblar la esquina. Seguía de pie. Quería ir más adelante. Pero lo detienen en las piernas. No puede ir más allá. Tiene un avance de cuatro yardas. Vamos por su segunda oportunidad. El equipo negro tratando de atacar. Encajonados en su yarda diez. Vamos a ver si avanzan. Y con esta jugada. También finaliza este tercer cuarto. Mantenemos el marcador en este emocionante encuentro. Igualado a ceros. Vámonos por el inicio del cuarto cuarto. El cuarto de los campeones. Vámonos. Pretemporada juvenil 2013. La segunda oportunidad de los leopardos. Cinco yardas por delante. Tienen un receptor del lado derecho. Dos corredores atrás del coreback. Se prepara la formación. Coreback con el engaño busca filtrarse por la defensa. No logra mucho avance. Es detenido por el número ochenta. Que lo ve muy acertadamente. Ahora se jugará a tercera oportunidad. Tienen tercera oportunidad. Les faltan cuatro yardas para llegar a la primera y diez. Los leopardos alistando su formación con doble receptor del lado derecho. Intentaban la carrera cubierta ahí siguiendo el bloqueo este jugador. Bloqueo del número sesenta y nueve. Finalmente el número cuarenta y cuatro no puede continuar con la carrera. Se va a quedar en la yarda diez. Vienen por la cuarta oportunidad. En una zona difícil. Veamos qué es lo que intentaron esta vez. La patada viene del número treinta. Patada demasiado corta. Van a quedar ahí en la yarda número cuarenta. Desde ahí primera oportunidad para huracanes en este cuarto cuarto. Rompen la línea de golpeo los huracanes de Coyoacán en la yarda cuarenta del territorio enemigo. Se preparan con un receptor cerrado del lado derecho. Uno abierto del lado izquierdo. Dos corredores. Hombre en movimiento el número cinco. Viendo la defensiva se mueve a una mejor posición. Tiene ahora el coro va a qué espacio. Lo presionan pero suelta el pase. Parece cerca de intercepción de los leopardos. La consiguen antes de que toque el suelo. Vamos a tener cambio de ofensiva ahora. Desde la yarda cuarenta para los leopardos. Primera oportunidad para los leopardos. Se alistan ahora sí para su ofensiva. Ya tienen una mejor posición. El core va que entrega el balón. Buscan por el centro. ¿Y qué creen? Qué guay me parece. Casi balón suelto. Mantiene posesión el equipo de los leopardos. Vámonos con esta segunda oportunidad. Y este frío inmenso aquí en el Ajusco. La lluvia no los detiene. Están todavía en el tercer cuarto y sigue el juego. Viene esta segunda oportunidad. Nueve yardas. Primero es izquierda. Corredor es en I. Viene con el número tres. El acarreo. Ah, encuentra un buen hueco que explota bastante bien. Consigue el primero y diez. Así que primera oportunidad para los de la prueba de ocho. Viene esta carrera que va por el lado izquierdo. Se está escapando y consigue una buena ganancia. Otro, primero y diez. El tiempo fuera para los huracanes. Viene esta primera oportunidad. Corredor deja la carrera directa con este número catorce. Viene ahí una gran carrera buscando a la otra izquierda cuando también muy atenta. Este jugador de los huracanes cuando tiene primera oportunidad. El equipo de los leopardos. Viene ahí jugando. Esta carrera y tremendo golpe que se lleva cuando tenemos un intruso de cuatro patas ahí en el campo. Y otro, un buen movimiento de el balón. Viene este primera oportunidad y gol en la yarda número cinco. Y gol, los leopardos. Juegan rápido, se van por el centro. Son detenidos por la defensa del Coyacán. Pero hubo balón suelto, Pablo. Así que ahora tiene la posesión el equipo de huracanes. Van ahora los huracanes de Coyacán en su primera oportunidad. En una posición muy favorable. Retienen el balón ahora. Van por el centro. Buscan... Por el lado izquierdo trataban de adelantar el balón. Pero no consiguen más que un retroceso de tres yardas. Vamos ahora en su sección. Tiene esta segunda oportunidad. Tiene la escuadra de los huracanes con la carrera por el lado derecho cuando el oficial nos indique en la jugada anterior. Que hay dos minutos en el terreno de juego. Vámonos por tercera oportunidad y largo para los visitantes. Tiene esta cuarta por tercera oportunidad, me parece. Tiene este equipo de los huracanes que intentaba sacar el pase rápido. Cuando se viene este tormentón. Y hay tres jugadores en el césped. Van por su cuarta oportunidad los huracanes de Coyacán con el balón. Van a despejar el número 37, me parece. Encargado de la patada. La patada es alta. Vuela por los aires. Llega hasta los brazos del número 29. Que se le escapa entre las manos. Se resbalan los jugadores. Por debajo. Fuertemente castigado el número 29. Dejan el balón un poco más de la yarda 40. Vamos a la primera oportunidad y a la ofensiva de los leopardos. Rompen la línea de golpeo. Están listos los leopardos. Posición de doble gemelo por la izquierda. Van por el centro. Lo logran. Se filtran entre la defensa. Tienen avance. No es suficiente para la primera y diez. Pero tendremos una segunda oportunidad ahora. Bueno, con esta jugada finalizamos este encuentro de pretemporada. Ambas escuadras se van con las tablas en cero. Un gran encuentro. Bastante emocionante el que hemos vivido esta tarde. En el Ajusco. Donde a pesar de la fuerte lluvia y la neblina. Se ha podido desarrollar de manera correcta este encuentro. Reiteramos el marcador cero cero. En este partido entre huracanes y leopardos. Play Pro. Hasta la próxima.